Los organizadores de la quinta edición de la carrera de la Divina Misericordia dicen estar más que satisfechos con esta competencia que se desarrolló este sábado a las 4 de la tarde como parte de las fiestas del Santuario de la Divina Misericordia. A pesar de que hay muchas competencias en Pérez Celedón, parte del comité organizador considera que fue todo un éxito esta quinta edición, pues se pudo contar con la élite del atletismo de la zona. Muy emocionado de ver tanto atleta, sabemos que el deporte y el atletismo están en este momento un poquito aquí en Pérez bajando porque son tantas las carreras, pero esta carrera gracias a Dios ha tenido un gran apoyo. Hemos contado con un buen número de atletas y especialmente tenemos la élite del atletismo de campo traviesa en Costa Rica. Están los hermanos Fallas, Abraham Serrano, Gilberto Calderón, por mencionar algunos, Andrea Zanabria, los líderes de la carrera de Chiripó están aquí y eso es un gran honor para nosotros. Pero todos nuestros atletas son importantes desde que llega el primero hasta el último. Nos estamos preocupando mucho por la seguridad de ellos, por darles una buena acogida, porque se sientan felices. Esto es una competencia dirigida a la parte mucho espiritual, ¿verdad? Tenemos un gran sentido espiritual, ecológico, cultural, entonces para nosotros de verdad es un orgullo tenerlos aquí a tantos atletas el día de hoy. Afirman que esta competencia se encuentra en crecimiento en comparación a años anteriores. Bueno, yo creo que es una carrera que ha venido creciendo, ¿verdad? Cada año tenemos más atletas, más personas interesadas en venir y hemos tratado de imprimirle un gran sentido de responsabilidad en la organización, ¿verdad? Desde todo punto de vista, de la página, las publicaciones, en la integración de la prensa, la integración de los atletas, de los patrocinadores, entonces hemos tratado de hacer las cosas bien, ¿verdad? Desde el punto de vista de eso que es muy importante, patrocinio, premiación, ¿cómo lo han visto este año? ¿Cómo está esa parte que se trabaja mucho ya propiamente por ustedes? Bueno, mira, los patrocinios siempre son difíciles, ¿verdad? Tenemos el apoyo de bastantes empresas, en este momento 22 patrocinadores, pero muchos patrocinadores pues lo que nos dan son servicios, ¿verdad? No todos dan dinero, es muy duro para el comercio de Pérez y León sostener tantos eventos que se hacen. La competencia fue dedicada al padre Alexis Madrigal, quien resaltó el esfuerzo que hacen los atletas en cada competencia, además dijo estar agradecido por la dedicatoria. Sí, es que el apóstol San Pablo, ¿verdad? Nos invita a eso, ¿verdad? Es un ejemplo que nos da él para que nosotros luchemos en la vida. Él nos dice que como el corredor, ¿verdad? Que se despoja de todo, porque si va con una carga no puede correr. Se despoja de todo, se prepara bien para llegar primero a la meta y se esfuerza hasta lograrlo. Así nosotros debemos despojarnos de todo, esforzarnos para llegar a la meta. La del corredor es pasajera, pero la nuestra es una meta eterna. En el plano competitivo, el ganador fue Juan Ramón Fallas, quien marcó un tiempo de 37 minutos y 42 segundos. Bueno, gracias a Dios, una carrera muy importante para mí, una prueba muy importante. Después de perder el chirripó, vengo ya ganando dos consecutivas. Mi hermano era un rival fuerte, había que intentarlo desde el principio y así lo hice. Gracias a Dios, llegué en primer lugar arriba, que era el retorno. Y ahí sabía que si no me pasaba nada, tenía el primer lugar en el descenso, en la meta. Y así fue, gracias a mi patrocinadora Ginés Soto, a mi entrenador bien edificado por prepararme esta semana. Y hoy se está viendo el logro de entrenamiento más diferente a como entrenaba yo. Y hoy saqué una diferencia muy importante. En segundo lugar, llegó Juan Luis Fallas, quien detuvo el crono en 39 minutos y 7 segundos. Y el tercer lugar fue para Abraham Serrano, con un tiempo de 39 minutos y 27 segundos. La carrera, a pesar de que es a las 4 de la tarde, muy caliente. Este recorrido bonito, tiene un recorrido bastante llamativo, bastante descolumpios, cuestas, bajadas. El recorrido es muy bonito. Me sentí, pues, digamos bien. Sí, 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 vengo saliendo de una gripe, pero a pesar de eso, me sentí bien. Bien, entonces, bueno, feliz por el resultado de hoy, que es importante. La competencia no tuvo mayores incidentes y los atletas salieron satisfechos de haber participado en esta importante actividad.